Se gala por ahí, ¿ves? Vergación Esta mierda, palucha, eh No, la chaza es... Ya tenía otra... No, morir Metelo, metelo, metelo Lo marqué, lo marqué, eh Los 3 de los hombres, los 2 alzones, estemos alerta La racha es enemiga, la cooperación está aquí, soldado Quedan 4 Aquí arriba, palaca Ahí, ahí, míralo, míralo, míralo No No Mira, lo revivió Están abajo ustedes, están abajo ustedes No, pero revivieron a uno, revivieron a uno Quedan 3, quedan 3 Quedan uno abajo, ahí lo vi Claro, que suda la escalera, palenque, pero en la escalera La única cuestión es que tiene alguien para subir por la escalera, más nada Tienes humo, ¿viste? Tienes humo ahí Queda uno Ponte placa, queda uno nada más, que es el que está abajo, está jodido Porque tiene que subir por esta escalera, aguro O por la tirónión que tiene de la izquierda, palenque Tienen zona, tienen zona, tienen zona Tienen zona Con la bomba, lo voy a levantar Tírales tú, tírales tú, tírales tú Ponte placa, ponte placa, ponte placa Placa palenque Veja, veja, veja Oye, lo voy a rematar Usted no se va a reivivir ya Usted no se va a reivivir ya Usted no se va a reivivir ya Usted no se va a reivivir yo, Usted no se va a reivivir ya Ah, pero si lo había bajado, coño Yo dije en la huevona, 700 tiros y no lo bajé No lo bajé, lo bajé yo, le di en la pata lo bajamos pues lo bajamos no yo le paré y le pasó por la sombrilla yo le estoy pegando la sombrilla y no le pegaba le dio fue en el pie no le estaba pegando yo estaba tratando casi a luz abría esa skin al filo luego la chinita mira este tiene leche en la cara chame que marico y jajajaja jajajaja jajajajaja jajajajajaja